Esto es un proceso que no podemos abordar solos. No tenemos ninguna competencia en inmigración, pero sí tenemos una conciencia social y es lo que estamos haciendo. Pero las instituciones que sí tienen competencia en inmigración son las que tienen que participar de manera directa y efectiva en abordar este proceso.